Estos eran unos jotitos, no eran de Chapala, güey. Jotitos hay en todas partes, güey. Hasta en mi pueblo, ay, cabrón. En la quemada. En la quemada Jalisco, güey. Bueno, pero había dos jotitos que andaban, este, se encuentran uno con el otro y se voltearon a ver. Y, ay, amiga, cuánto tiempo sin vernos, ya sabes, ¿no? Y, amiga, ¿qué te parece si nos vamos un poquito más para allá entre los matorrales? Ay, pendeja, nos van a cachar, nos van a ver. Dice, no pasa nada, nadie nos ve, ándale, vamos. Y se lo lleva, le dice, ándale, Edgar, se lo lleva de la mano. Se lo lleva de la mano y, este, se meten entre los arbustos, no, ya sabrás, de repente nada más escucha. Y, de repente, la policía, cabrón, se para una patrulla junto a ellos, casi. Se baja un policía, no, hombre, uno de los cabrones, este, les alcanzan a aventar la luz. Todavía se ve que un güey estaba así y se anda subiendo los pantalones y el otro güey corre y se va, y se va, y se va, y abrochándose así, pero se va. Y el otro, se le arrima el policía y le dice, ¿qué estaban haciendo? Nada oficial, nada, subiéndose los calzones y los pantalones. Nada, no estábamos haciendo nada, ¿cómo no? Estaban haciendo, ¿cómo se llama eso? Falta administrativa. ¿Sí? Abogado, ¿usted qué es abogado? ¿Sí es falta administrativa o qué es? No, este, ¿qué estaban haciendo? Eh, 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 estábamos haciendo popó. Se asoma así por un lado, por el otro el policía le dice, ¿y dónde está la popó? ¡Allá la lleva aquel! ¡Aplausos!